Hola mi gente y bienvenidos un día más al canal, como pueden ver hoy no estoy sola me están acompañando en el día de hoy en este vídeo algo que ustedes tanto han pedido y vaya increíble pero cierto he logrado que grabe un vídeo conmigo y que salga aquí públicamente así que miren vamos a dejar esos like en este vídeo porque creo que se lo merece mi gente se lo merece de tanto que ustedes lo han pedido que salgan los vídeos pues miren aquí lo tengo conmigo en el vídeo del día de hoy así que ahora mismo ve dejando tu like y arriba saluda a la gente ahora hola a todos bueno como vieron estos son los vídeos hoy vamos a estar abriendo una caja que nos llegó desde España es una caja inmensa de grande así que vamos a ver qué es lo que viene aquí bueno mi gente mire yo ando con el micrófono aquí en la mano porque de alguna manera se tiene que escuchar bien lo que hablemos los dos entonces alza la caja para que la vean bien miren esta caja que grande está mi madre y no sabemos lo que viene aquí así que ahora vamos a empezar a abrirla ay dios viene mira zapadita y todo miren para aquello que no sé ni cómo se estará escuchando así que voy a poner el micrófono por aquí y vamos a ir saca ahí lo primero algo saca lo que quieras que es eso guantes desechables enseñaselo a la cámara para que la gente lo vea lo tengo que enseñar a como pues mire es una caja de guantes desechables desechables trae 50 pares de guantes o sea debe ser 50 guantes que bueno una venda elástica venda elástica pero tú no vas a mirar para la cámara miren esta es una venda elástica fósforo no son cubanos el fósforo aquí está perdido miren fósforo y trae son tres cajitas tres cajas de fósforo que hay ahí esto es como que toallitas no pañuelos son pañuelos de pero son como pañuelitos desechables creo veo que son como que pañuelitos desechables a ver la aguante aquí a la aguante del micrófono para ellos entonces mostrar ves si son estos paqueticos de pañuelos suaves que es como si fuera como una toida húmeda una servilleta parecido no entiendes te acuerdas que por ahí hay no extra suaves extra suaves y dice aquí pañuelos pañuelos ultra suaves mirenlo aquí ven y es esta cajita se trae un dos tres cuatro cinco y seis trae seis paqueticos que cosa es di que cosa es que explica íntimas eso es para mi hermana un paquete de de toallitas sanitarias que bueno porque las que quedan aquí en las farmacias son súper malas y viene una vez cada puede ser que dos tres meses entonces de verdad súper complicado así que está pues muy bueno este paquete deja que yo se lo diga le va a encantar a mi hermana y eso paracetamol muestro lo ahí en la cámara paracetamol no está muy bueno voy a las aquí son efervescentes bueno voy a sacar yo porque aquí está que se le va a los ojos para la caja y luego cuando vas a sacar y sacar y sacar mire aguanta tu micrófono que voy a sacar yo el micrófono doble rollo compacto no papel sanitario señores miren para aquello papel sanitario qué bueno mira este si está bueno hay el papel sanitario bueno pensando que aquí no hay papel sanitario en las tiendas es una odisea para encontrar papel sanitario y en segundo que no tiene la calidad de que tiene este papel sanitario mira esto o sea se ve que es mucho más gordo y el que venden aquí es mucho más finitico este si está súper bueno mira qué rico un paquete de azúcar blanca me encanta qué emoción aquí no hay azúcar increíble pero cierto no hay azúcar aquí qué es esto royal levadura en polvo esto es levadura una cajita de levadura en polvo dale ahora saca unas cositas tú ah ese es son los mismos paracetamol lo que la caja venía medio abierta si son los mismos paracetamol lo que la caja estaba abierta esparadrapo un rollito de esparadrapo habla purita qué es eso eso es como un rollito de gasa no un pequeño rollo de gasa a ver si es como gasas si es un rollito de gas gasas compresas esterilizadas una caja de gasas compresas esterilizadas qué bueno señores miren aquí cuando se van a operar pues te piden que lo lleves todo tienes que llevar victorín tienes que llevar guantes tienes que llevar de todo y miren esto es mascarillas para el trabajo qué bien qué bien me vienen miren la cara que muso ese es petel petel de chocolate ay qué rico a ver eso me parece bien que es tuyo eso es de los dos miren qué rico qué rico eso qué cosa es eso es jamón o chorizo chorizo con jamón puede ser ay qué rico este es chorizo solo si ese sí es chorizo solo y esto ay pero qué rico miren eso miren ahí qué rico se ve huele bien a ver ah mira aquí hay otro otro paquete este debe ser para mientos uno para mi hermana y uno para mí ay me da miedo no sé cómo se va a escuchar el audio de este ah o eso es una caja de cigarros ese es igual que que la que ella me envió una vez ese es para mi papá de la otra caja de cigarros se la dimos a mi papá porque como yo no fumo ni aciel tampoco fumo pues se la dimos a mi papá a los paracetamol entonces lo voy a sacar yo es que es que el otro que hace sacar tú es que el otro que hace se ha puesto todo el video mirando para mi hijo estoy hablando tienes que ponerlo cuando yo hablo tienes que ponerlo cerquita de mí y cuando tú hablas yo lo pongo cerquita de ti para que se escuche bien a ver aquí hay algo que me llama mucho la atención ella sabe el ketchup que tanto le gusta a Ciel mira que te lo enviaron a ti el pomo de cashew y mira el pomito de mayonesa está listo cuánto me das suerte dice mira si te lo enviaron en una bolsita y todo dale no nos vas a dar las gracias por el pomo de cashew gracias a ver aquí tenemos miren esta carterita miren que bonita verde y adentro de la carterita hay cosas ah esto es cinta dental miren es cinta dental para quitarse la comida de los dientes y esta es una limita de uñas mirenla aquí una lima de uñas que lindo está y que verde más bonito tiene mira lo que viene de aquí 10 euros me han enviado 10 euros mi gente ay mira que lindo tú mira que lindo se ven eso me ha dado buena suerte para mi para ti ay que lindo gracias mi vida de verdad muchísimas pero muchísimas gracias que lindo voy a seguir sacando harina de trigo harina de trigo una bolsa de harina de trigo que bien fideos fideos ay 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 miren estaban abiertos casi se es que yo siempre la tengo que hacer sinceramente aquí aquí curry el curry es riquísimo esto es para las comidas es como una sazón el curry es una sazón para las comidas que rico saca ahí mira que bolsa más grande de chocolate así 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 le encanta la leche con chocolate mira que rico gracias esto es para mi gracias para mi dice dale saca 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 esa es una carterita miren que linda abre la abre la como se ah porque es como los botones y pero tu habla habla alto la gente no te va a escuchar este video va a quedar que vaya no se va a escuchar nada de lo que estamos hablando es mi primer video es mi primer video dice que linda muchísimas gracias gracias esto es para mi esto es para mi miren la bolsa de leche en polvo la bolsa de leche en polvo ay que rico eso es mi está bien dale saca algo tu ya ya mira que bonito enséñalo bien ahí para que lo vean es un abrigo mirenlo por aquí adelante así a subirle el gorro miren que bueno está para el frío que ahora viene el frío para aquí a cuba ese es tuyo ah pero habla alto mijo vamos a tener que ponerlo a grabar más videitos aquí conmigo eso es un pantalón un pantalón parece de hombre si mire como te da un botoncito aquí de respuesta si ese pantalón es de hombre ese es para ti yo pienso que te sirva mira más para hacer tu amor ay como hay cositas aquí todavía aguanta aquí aguanta aquí que voy a sacar yo ella me te ha robado el show del video hoy y sin hablar este es otro pantalón este creo que es mío porque lo veo chiquito que no esto es para mí miren es de hombre también es de hombre también aquí este me sirve en mi va listo talla 14 esto es para mí si no lo ves que está chiquito donde tú te vas a meter ahí miren que lindo me encanta el pantalón me encanta mira otro pantalón este no sé si será de hombre si será de hombre o si será de mujer después amiga yo te escribiré para que me digas no sé si hice ese 36 así que debe ser de mujer que rico y otro pantalón más mira más paracetamol la caja se abrió y llegó todo si bueno esto por supuesto que es para mí porque mira que chiquitico está si es como un pasquerito esto es como un pasquero dame para que salgas ahora algunas cosas que es eso es como un vestido un vestido negro miren que bonito qué lindo un vestido manga larga dale así que está acá eso es una blusa si es una blusa muestra la bien aquí así aquí abajo ajá ahí una blusa negra sabe lo más linda miren hay esos tejillos a mí me gustan las cosas así tejillas miren qué linda me encanta miren qué linda me encanta la blusita y mira esta ábreme esa esa me gusta miren qué linda me encanta también esta blusa ay qué linda esa esa también está la más bonita esa también está la más bonita a mí me gusta muchísimo es negra también y cojo que ahora voy a sacar yo esta es cortica mira con un nodito delante miren qué bonita qué linda está qué linda está ay dios cómo vienen cosas esto es una ensaya miren qué linda esto es ay esto es como que una chaqueta miren qué linda está esta chaqueta ese color miren tú miren tú qué cosa más bella ay me encanta esta chaqueta pero ah no porque es que está muy extraña pero miren qué linda así es alante a ver así es así trae esto así a la parte de adelante como con un bolsillito ay qué linda me gusta a ver esto es un una camiseta sí una camisetica miren aquí una camisetica y esto qué cosa es creo que es un vestido también sí es un vestido miren qué bonito este vestido miren miren mirenlo ahí qué cantidad de cosas miren esto es otra blusita miren qué linda una blusita negra ay dios mío miren esta caja señores miren esta caja inmensa de grande donde venía todas las cosas ay dios pero es que se volvió loca qué cantidad de ropa y qué cantidad de cosas no es verdad sí muchas cosas pero habla día con la cámara porque imagínate tú te has pasado todo el video sin mirar a la gente eso es de mala educación está bueno yo no sepa que él decidió grabar el video conmigo porque al final no ha hablado nada ni ha dicho nada en todo el video bueno mi gente y esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el videito como todos los videos que a ustedes les gusta de paquetes regálame un like si te gustó este video por favor déjenme ahí en los comentarios cosas motivacionales para que acá el compañero pueda como que desarrollarse un poco más en los videos porque es que no habla lo único que ha hecho todo el video es mirar dentro de la caja y saca y saca y saca pero no habla ni mira la cámara en ningún momento en ningún momento si al final aquí estamos grabando tú y yo solo cuál es la pena si aquí nadie nos está viendo a ver por día aunque sea despidiendo de la gente yo pienso que no me va a quedar mal espérate 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 que esto esto tiene que quedar grabado bien escuchado así que bueno hasta un próximo video y trataré de hablarle un poquito más ay dios mío y cómo es la gente que se suscriba que tú saliste el video que tengo suscribirse está bueno díselo si tú sabes tú te sabes todo eso de memoria de escuchar mami dale dale tú pero si ya yo se lo digo siempre ellos saben tú eres el que el invitado especial en el día de hoy mira darle las gracias a laurí por todas las cositas que envió muchas gracias laurí parece un niño chiquito pero nada mi gente ya que de verdad mira para yo que sea mira para yo que sea ay por dios creo que me parece que no grabamos ningún video con él porque lo que hace es dejarme ridículo a mí y bueno nada esto ha sido todo por el día de hoy de verdad muchísimas gracias por acompañarme aquí en un nuevo video abriendo paquetes con ariana les mando un beso bien grande a todos laurí mi vida muchísimas gracias de verdad por todas estas cositas siempre consintiéndome y enviándome de todo y nada te mando un beso me encanta a ti a tu esposo a toda tu familia a todas las personas que hicieron posible todas estas cositas los quiero y nos vemos en un próximo video bye bye i i i i i